Una de las incertidumbres que más desgastan el cerebro cuando está presente en los pensamientos del ser humano es la infidelidad. En YouTube hay millones y millones de búsquedas sobre cómo saber si tu pareja te está engañando. Por ello, hemos realizado una investigación a través de las redes sociales, en los grupos más destacados de Facebook y hemos capturado los mejores comentarios. Te sorprenderás al conocer los métodos del Choco Crispy, la maicena, la tina, las uñas y la frente. ¡Están buenísimos! Y aquí te van los 16 consejos para saber si tu pareja te engaña. Antes de iniciar es preciso mencionar que este video fue creado con fines de entretenimiento, por lo que si estás pasando por esta situación puede que los consejos te ayuden, pero antes de ponerlos en práctica debes pensar ¿qué harás si descubres que en realidad te están siendo infiel? Dicho esto, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video sobre cómo hacer. Los resultados de las investigaciones arrojaron 1,762 comentarios, 1,313 solicitudes de amistad y 2,627 reacciones. Hay muchos comentarios similares, como por ejemplo, 714 personas sugirieron el primer consejo. ¡Vamos a mostrártelo! ¡Comenzamos! Revisa el celular. El día menos pensado y sin avisarle, revise el teléfono celular. Después habla con él. Échale indirectas diciendo que ya sabes que estás saliendo con otra mujer y los primeros 3 segundos observa su rostro. Si se pone nervioso, ¡cuidado! Consulta grupal. Actualmente existen en redes sociales grupos de mujeres organizadas contra las infidelidades. En esos grupos se publican fotografías de hombres en cuestión para saber si alguien ha sido cortejada por el susodicho. Es fácil y efectivo. Te sorprenderás al ver muchas mujeres aportando comentarios para confirmar o descartar la infidelidad. Mecanismos de proyección. Este es un método psicológico, por lo que explicártelo sería bastante complicado. Te recomendamos investigar sobre los mecanismos de proyección, los estudies y verás las cosas de manera diferente. ¿Me amas? Algo dice lo contrario. Cuando tu pareja llegue o lo mires, dile, quiero hacerte una pregunta y quiero que me contestes con la verdad. ¿Me quieres? Es obvio que te va a responder que sí. Pregúntaselo varias veces. Luego míralo fijamente a los ojos y le dices que tienes algo que dice lo contrario. Cuestiónalo sobre lo último que ha hecho. Si se pone nervioso, hay problemas. Si te confirma su amor, muéstrale una imagen que diga textualmente lo contrario y le dices que es una pequeña broma. La tina. Prepara una tina con agua para una ducha. Cuando tu pareja llegue, lo invitas a darse un baño. Si sus partes íntimas se mantienen en su lugar, todo está en orden. Pero si flotan, cuidado. Historial de Google. Este consejo podría ser nulo, toda vez que si el hombre en cuestión es del mundo cibernético, borrará toda búsqueda realizada en el internet. Pero si no, anda y busca por todos los dispositivos que utiliza. Tal vez encuentres algo. Huele la frente. Durante los actos sexuales, nuestra cabeza toca partes íntimas y por inexperiencia, muchas personas solo lavan sus manos y sus partes íntimas. Entonces, echa disimuladamente una supervisión olorosa en la frente de tu pareja y descubre si hay cosas raras. El WhatsApp. Seguramente estás pensando que es un consejo tonto, pues todo infiel borra las conversaciones. Pero no, no estamos hablando de las conversaciones. Estamos hablando de algo que no puede eliminar. Echa un vistazo en las personas que tiene bloqueadas. Luego investiga quiénes son y por qué están bloqueadas. De nada. El boxer. Después de una actividad íntima, aunque te bañes, siempre hay algo que mantiene las evidencias. Por eso revisa su boxer, trusa, tanga o lo que utilice como prendas íntimas. Seguro encontrarás muy buenos datos. Los contactos. ¿Estás pensando que deberás revisar los contactos uno por uno? ¡No! Esta técnica está basada en la filosofía de Juan el mecánico, uno noticias y contactos que estén guardados con nombres extraños. ¡Llámales! Si contesta una mujer, ten cuidado porque te lo están son sacando. El GPS. En esta acción hay dos beneficiados. El consejo se basa en comprar un teléfono celular nuevo. Lo programe sincronizando el módulo de GPS para seguirlo a donde quiera que vaya. De esta manera, lo mantienes vigilado. Sabes todos sus movimientos y tu pareja disfrutará de un nuevo smartphone. ¡Síguelo! Para este consejo tendrás que disfrazarte de detective. Habrá que seguirlo a su trabajo y a sus actividades, solo que debes tener mucho cuidado, pues si te descubre te puede ir peor en tu relación. ¡Hacerle el amor! La más fácil, ¿no? ¡Claro! Invítalo a fomentar el amor mediante un acto íntimo. Si su rendimiento es bajo, estamos teniendo problemas. Aunque hay que tomar en cuenta el nivel de cansancio de tu pareja. Puede que en realidad sí esté cansado. Las uñas. ¿Han escuchado el dicho de que las uñas concentran muchos microbios y bacterias? Bueno, pues ¿qué crees? También concentra olores. Y son difíciles de sacar. Por ello, te recomendamos que tomes su mano, cortesmente le des un beso y aproveches para olerle las uñas. Pero, ¡ten cuidado! Pudo haberlas metido en alguna parte del cuerpo con la que no quieres tener contacto. WhatsApp Web. Vincula su teléfono con tu computadora. Así, cuando él esté contigo, cerca, podrás revisar las conversaciones desde la computadora sin que él se dé cuenta. La maicena, el choco crispies y el empanizador. Este consejo es muy extremo y un tanto agresivo, pero si es necesario, deberás realizarlo. Debes agregar los ingredientes en la parte íntima de tu pareja. Si el producto se queda pegado, lo sentimos mucho. Debes cambiar de pareja. ¿Qué te parecieron los 16 consejos para saber si tu pareja te engaña? ¡Déjanos tu comentario! Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de cómo hacer. Y estate pendiente porque el próximo video es cómo descubrir las infidelidades de las mujeres. ¡Hasta la próxima!